Así es, y estamos acá en el momento en que está saludando a todo el mundo. Miren, observen esto. Se está sacando fotos con todos los fanáticos, con todos los hinchas que se acercan hasta aquí, la sede fundacional del club, donde se llevó a cabo esta presentación donde Miguel Ángel Ruso contestó todas las preguntas de los periodistas. Y ahora está en esto, ¿no? En el hecho de poder sacarse fotos con cada uno de los fanáticos que se acercan, compartir momentos con distintos miembros del club, que él siente también como casi personas que conoce de toda la vida, me atrevería a decir, Fer, porque bueno, tiene que ver con eso. Vemos algunos históricos que han estado aquí. Ahora, no lo estoy viendo justamente a Gonzalo Belloso, que hace instantes estaba aquí, bueno, que estuvo en el marco de la presentación. Miguel nos pidió unos minutos porque él quiere, por supuesto, saludar y tener este momento, ¿no? Con cada uno de los que se encuentran aquí. Me pidió un minuto para eso, pero bueno, lo cierto es que como verán, todo se vive como una fiesta, no solamente con este triunfo tan elocuente por parte de la lista que comandaba Gonzalo Belloso, sino también porque se cumple con esta promesa, que también explica un poco el voto de los hinchas en algún aspecto, porque todos sueñan con esto, con el regreso de Miguel Ángel Ruso a la dirigencia del equipo principal de Rosario Central. Y obviamente siempre está el sueño, ¿no? La posibilidad que uno se imagina que pueda tener este equipo de salir campeón en el próximo campeonato del fútbol argentino. Así que como pueden ver, todo es azul y amarillo, todo es fiesta, todo es alegría en este sitio, estar lleno de fanáticos. Bueno, todavía hay algunos periodistas aquí en la zona. Bueno, vemos, mirá esta imagen, mirá esta imagen, Fer. La foto. Totalmente. Bueno, hay una imagen detrás de otra. Es una leyenda viviente en el mundo Rosario Central, Miguel Ángel Ruso. Sacó más del 80% de los votos Gonzalo Belloso, ahí con el rifle castellano saludando a Miguel. Y la tranquilidad que le da al hincha de central, al socio, a la socia, de decir, bueno, está en buenas manos el destino cercano. Sí, Gaby. Estamos con Miguel. Bueno, preguntarte, gracias. En principio, gracias. Y preguntarte, ¿qué sentís? No, alegría muy grande. Pero hay que responderle a toda esta gente por muchísimas cosas. No es la primera vez. Pero bueno, contento y feliz de estar otra vez, ¿no? De quedarme en mi país, de quedarme en Rosario, de compartir cosas con mi familia, con mis amigos, con mi gente. Y en este club, que también hay mucho por hacer, pero con muchas ganas, ¿no? Siempre se exige, ¿no? En Rosario Central es una exigencia permanente. Sí, Central es así. Central es algo que te exige y hay que buscar lo mejor. Y ojalá podamos en muy poco tiempo, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? ¿Y lo que te decidió a volver? ¿Es Gonzalo Belloso? ¿Es Central? Un montón de cosas. Primero yo, después, volver a quedarme en el país. Después, estar con mi gente. Estar cerca. Y bueno, hay momentos que en los últimos tiempos me ha tocado ir, venir, ir y venir. Y esta vez decidí quedarme. Bueno, si uno toma este tipo de decisiones, y por suerte apareció Central. Pero la idea era trabajar en el país. Y bueno, en momentos difíciles, hay que ponerle el hombro entre todos. Y esa es la idea, ¿no? Te voy a dar el retorno, para que lo puedas escuchar, a Fernando Linciardi, que es nuestro periodista deportivo, para que te pueda hacer algunas preguntas. Miguel, felicitaciones. Porque hay mucho sonido ambiente, pero bueno, queremos... Gracias por el rato. Felicitaciones. Bueno, es esto, ¿no? ¿Una reconstrucción, como dijo Gonzalo, en el momento de enterarse del aluvión de votos que sacó? Sí, bueno... Sí, en la parte futbolística sí, es lo que a mí me toca. Pero bueno, hasta que no entremos al club y arranquemos de primera división hacia abajo, no tenemos una idea, una forma de trabajo que es importante y que siempre fue la base central en todo, ¿no? Por eso agradecido que hay mucha gente del club, de jugadores, todo, que la idea y la forma que le den a central siempre lo que necesita y buscar siempre lo más alto, ser competitivo permanentemente, ¿no? Miguel, ¿están confirmados ya tus colaboradores dentro del cuerpo técnico? Sí, está todo confirmado. Una base... Con la base que... Necesitamos muchas cosas de todo. También después nos dedicaremos todo lo que es para... Lo que es reserva, que está Pirolo-Ribagón, a todo lo que es inferior. Pero bueno, la idea es de primera división para abajo, que es lo primordial hoy en día, ¿no? ¿Qué momento particular? Porque sabemos lo que significa central para vos. El momento importante que era para el hincha, para el socio, para la socia, poder llegar al lugar de votación, pero en medio de una final de una Copa del Mundo. ¿Cómo lo viviste vos? No, yo lo viví tranquilo, porque... La gente central respondió como responde. Hice la votación abrumadora con Gonzalo, donde no deja duda. Eso es bueno y la gente quiere... Te demuestra que a través del voto pide un cambio, pide otras cosas. Tenemos que entender el que votó. Y yo soy uno de los primeros, y Gonzalo también entendemos. La gente quiere y busca otra cosa. Bueno, intentaremos... Como siempre hemos sido, como es central, de la mejor forma y de la mejor manera, ¿no? Este derrotero, y ya te dejamos tranquilo para que puedas continuar con lo que tiene que ver con la Asunción y demás, pero digo, este derrotero de la Copa del Mundo, lo vivido en el acto leccionario, lo llevó a central a perder un poquito de tiempo después del parate largo que había. ¿Tu idea es comenzar a trabajar ya mismo, en breve? Estamos trabajando, nada más. La idea es juntarme con el plantel lo antes posible, terminar de definir las incorporaciones, que algunas están muy avanzadas en estos días, pero también para eso sabíamos que Gonzalo tenía que tomar el club y gestionar como presidente y no como futuro candidato, ¿no? Pero estamos bien en ese tema y ojalá pronto, en el día de hoy, mañana, a más tardar en poco tiempo, concretemos lo que nosotros andamos buscando, que no es fácil. El mercado de paz en la Argentina es muy difícil hoy en día, ¿no? Y a propósito de eso, digo, llegará el momento de trabajar con muchos pibes, además, porque más allá de lo que puedas traer o de lo que pueda traer central, es un momento que para los pibes va a ser... ...con experiencia, necesitamos hablar con los chicos, necesitamos gente grande con experiencia también, que los oriente, que los apoye, que sean el sustento, porque esto siempre existió así, ¿no? Todos chicos es una cosa, un mix entre gente grande y chico, es lo ideal, y estamos abocados a eso, ¿no? Pero bueno, veremos, es un mercado de pase raro, difícil, por la situación en la Argentina, y buscaremos lo mejor para la central, como siempre, ¿no? Bueno, Miguel, te agradecemos el rato, muy amable por estar en los micrófonos de Telefe. Bueno, te agradezco yo. Hasta luego, gracias. Chao, Miguel, hasta luego. Bueno. Hasta luego. Bien, hasta allí, entonces, la palabra de Miguel Ángel Ruso, la verdad, una deferencia que ha tenido para Telefe, de hablar con nosotros, finalizada la conferencia, y bueno, preguntarle todo, ¿no? ¿Por qué vino? ¿Por qué está aquí? Y también darle la bienvenida, de alguna manera, nuevamente a Rosario Central. Sí, sí, yo no quiero dejar a un costado, porque hablábamos recién del 80% de los votos, como un dato más, naturalizar, pero bueno, tremenda elección de Gonzalo Belloso, que se dio en un momento muy particular del club. Él presentó desde el comienzo la oportunidad para que Miguel Ángel Ruso sea el técnico, y ayer, evidentemente, el socio y la socia de Rosario Central, cansados de la situación que estaba viviendo el club, eligen a un dirigente que hace tiempo ya viene trabajando como tal, que lo ha hecho en su momento en Rosario Central, pero en los comienzos de su carrera dirigencial, que pasó por Paraguay, que pasó por Conmebol, con cargos FIFA, bueno, eso evidentemente lo siente el hincha, y a mí me da toda esa gente que hay ahí en esta presentación, Gaby. Sí, el calor, te digo, el calor humano que se siente acá, la energía que hay es impresionante, estamos en la sede fundacional, recordémonos, el espacio que también eligió de alguna manera metafóricamente, podríamos decir, para esta presentación Gonzalo Belloso, es decir, vamos a refundar Rosario Central de esta manera, estando en este sector, en este espacio tan especial, y como pueden ver, a puertas abiertas. Les digo que los hinchas suben, llegan hasta aquí, saludan, bueno, vemos un montón de figuras históricas de Rosario Central, personas que están muy vinculadas al club desde siempre, y que están viviendo también este momento como una fiesta. Después llegará el tiempo de renegar, de ir en busca de un montón de sueños, pero ahora podemos decir que realmente lo están disfrutando mucho, y dándole también esa bienvenida calurosa a Miguel Ángel Russo. Bien, Gaby, y nos quedamos con esta parte del testimonio de Russo, donde habla de un mercado de pases difícil, evidentemente la búsqueda de hombres de experiencia para este momento del club, para acompañar a muchos pibes, un plantel que ha sido diezmado, con algunos préstamos que no se han renovado, con algunas partidas, con algunas otras ventas, hay que ver qué determina. No sé si tenés el dato, si se ha dado ahí, Gaby, a tu llegada respecto de cuándo hará el traspaso de poder Carlón, y en principio tiene unos ocho días como para poder esperar y hacer el traspaso, pero tenés alguna confirmación al respecto, ¿dijo algo brilloso? Mirá, acabamos de llegar, Fer, te confieso. Llegamos, subimos y empezamos a hablar con Miguel. Todavía no tuve tiempo de hablar ni siquiera con los colegas que a veces nos dan un poco de información, pero bueno, queríamos tener la palabra a él, ya habrá tiempo seguramente para el análisis más tarde en Telefe Noticias a partir de las 20 horas con toda la información completa. Ahora, déjame que empiece a hablar acá. Estoy viendo inclusive quiénes están, viste que te decía. Lo buscaba Gonzalo, no lo veo, pero ya lo voy a encontrar. Lo buscaba Gonzalo. ¡Gracias!